Fernando. Ah, sí. Muchas gracias. Yo antes de saber si había una persona compatible o no, escribí una carta con mis pensamientos y todo eso que le quería dar a él para que conociera un poquito de mí y tuviera un detalle también. Quería desconocido. Solo quería decirte que para participar en este proyecto hay que dejar a un lado las primeras impresiones. Para poder dejarse llevar a intentar con mente abierta y receptiva conocer a la otra persona, la cual se supone que es compatible contigo. Hay que intentar sacar lo mejor de cada uno. Joder, estoy bien. Es que no me lo puedo ni leer, chica. Hay que intentar sacar lo mejor de cada uno para empezar a hacerte la pared de la casa, teniendo ya el tejado con buenas intenciones, ilusiones y alegría. Y a ver qué va pasando. Espero que también apuestes por esto. Nos vemos en breve. Me ha dejado acojonado. Lo mío no contaba con ella, me ha dejado... Es totalmente una sorpresa. Me ha encantado. No me lo esperaba. Y estoy muy contento porque es lo primero que sé de ella. O sea, es que no sé, bueno, aparte de que es una mujer, no sé nada más de ella. El único miedo que tengo es que no le guste yo a ella. Que no haya ese feeling, aunque haya mucha compatibilidad, que no haya ese feeling que estoy buscando. Por Bernardo. Por Bernardo. Y que no tiene detalles, pero sí que tiene un detalle muy bonito. Eso no es un detalle, es un detalle. Se ha pasado, sí. Sí que me da miedo la primera impresión de cuando él me vea. Yo voy a dar la oportunidad, para eso estoy aquí, y espero que me la den a mí también. Yo voy a dar la oportunidad.